Hola que tal amigos mi nombre es Josué Escobedo y bienvenidos a un nuevo video Hoy les tengo un pequeño gameplay acerca de lo que es el videojuego Amog Oath que en español más o menos significa como el impostor y pues este juego me lo han recomendado mucho, ya leí las instrucciones, tiene dos versiones la primera cuando eres tú un tripulante de la nave y tienes que hacer todas las tareas que te encargan más aparte descubrir al impostor y pues la segunda versión es cuando tú te vuelves el impostor y tienes que acabar con toda la tripulación sin que se dé cuenta obviamente vamos a hacer este video en una sala en español y pues acompáñenme bueno lo que vamos a hacer es, entramos aquí en línea vamos a buscar una partida pública y metal de aire, vamos a ver si esta funciona no, ya está saturada, vamos a meternos a otra que Nisman muy bien, es así si nos dejó entrar, yo soy este pequeño monito de verde ya lo personalicé uno puede ponerle sombreritos, comprar mascotas y pues la partida es de 10 jugadores ya hay 10, vamos a esperar a que inicie esto y pues vamos a ver que nos toca hacer si somos tripulantes o somos impostores vamos a ver el chat, dice que ok, empecemos, jaja veo que nos apuran sos marrón caca ay muy bien, ya iniciamos dice que nos callemos me tocó ser tripulante, entonces tengo que hacer las tareas y buscar al impostor vamos a ver que nos dejaron de tarea muy bien, nos dejaron de tarea en la armería aquí en la armería tenemos que este güey nos estará haciendo menso vamos a descargar archivos que fue lo que nos encargaron los impostores a veces lo que hacen es sabotaje, si uno tiene que correr a quitar esos sabotajes y pues ahí es cuando se aprovechan donde todos se dispersan y pues asesinan a la gente aquí traigo un botón que se llama reportar es cuando uno encuentra un cadáver pues lo reporta a la tripulación por decir, ahorita ya hicieron un sabotaje yo voy a seguir con mis actividades a ver si no me asesinan ya alguien reportó un muerto asesinaron a Naruto muy bien, vamos a entrar al chat y vamos a poner aquí quien fue no vi quien fue Sasha ya abandonó la partida entonces también eso pasa que se van saliendo negredo aquí el problema es que como nadie se dio cuenta supongo que todos vamos a votar que saltemos la votación están diciendo que fue el negro pero vamos a meter negro no fui yo es que el problema con este juego y lo que lo hace muy interesante es que yo no me voy a abstener ahorita voy a voy a saltar mi voto pues no voy a votar por nadie Naruto ya salió obviamente ya se murió el ojo cuando también uno se muere puede seguir haciendo sus actividades pero en un modo como fantasmita muy entretenido y lo padre es que cuando te asesinan alguien es que te das cuenta quien es el impostor y puedes inclusive lo puedes estar viéndolo su actividad queda un impostor muy bien entonces nos quedamos en que vamos a la administración ya estamos chambeando ya vamos a seguir descargándolo hasta subir archivos estará completada muy bien a ver falten tres tareas tengo que ir a la médica Ah, en administración tengo otra Me regreso Este Va a decir que no me daba mucha confianza Aquí tengo que pasar la tarjeta Ok No cuajo A ver entonces Vamos a pasar la tarjeta Bien, estaré completada Ya asesinaron a otro Es que eso es lo interesante Y aquí lo padre es que también hay una parte Donde hay cámaras y puedes ver así como Que quien mató a quien Morado, luego luego lo acusa Vamos a ponerle que quien Venga bajando donde el cadáver Ok, pues va Al parecer fue el morado Y ahorita, ah, todavía no empieza la votación Mira el morado Yo contesto que Y es lo padre Y es que ese es el problema Porque vieron al amarillo también Entonces vamos a ver Quien vota por quien Yo voy a votar por el morado Porque Creo que fue el primero que Que reportaron con mucha seguridad Pero si no es Pues vamos a perder ¿A dónde se encontra el impostor? Muy bien Todos votaron por el morado Entonces ese era el impostor Muy bien En este caso ganamos Bueno amigos Ya conocimos la parte De lo que fue la tripulación Jugando como tripulante Vamos a ver si ahorita Nos dan chance de Jugar como impostor Esto está muy Muy insensible Por lo que veo Vean Camino muy rápido O lo aceleraron un poco Mi primera vez siendo el impostor Dice por ahí Esto está muy Muy sensible Estoy loco Estoy Estoy enérgico Corre 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 Que nadie te puede alcanzar Soy un hombre de jengibre Amigos Me tocó ser el impostor Entonces No digan nada a ustedes Yo me voy a ir a ser tonto Por acá un rato Miren aquí hay una cámara Se fijan Entonces si yo asesino a alguien Y alguien está Dentro del cuarto de cámaras Que está acá Me puede ver Lo padre de esto Es que uno se puede mover También por las alcantarillas La bronca es que te vean Salir de una alcantarilla O meterte a alguna alcantarilla Ahí te cachan Que eres el impostor Porque todos los demás tripulantes No lo pueden hacer Entonces voy a buscar Alguien que esté solito Como no queriendo Para Joderlo A este Ahí está Lo puedo reportar A ver si no me cacharon Porque el de Color como Turquesa Fue el que me Ya le eché la culpa De Turquesa Le estoy echando la culpa Para que no Porque él fue el que me pudo Haber visto Que estuve ahí Le voy a poner que llegué Ya estaba ahí Ya se salió otro Vamos a ver si Es que a veces Ponen O el nip de la gente Con lo que está jugando Con el nombre que está jugando O a veces ponen el color Ya le está echando la culpa Al de Turquesa Dicen que el de verde oscuro Ya le echan la culpa Al de verde oscuro Le voy a poner Yo voy a ir de Turquesa Turquesa Junto al cuerpo Vamos a ver ¿Quién? Ok Aquí ya se pusieron De acuerdo Los de la tripulación Si no es el de Turquesa Me van a tratar De eliminar a mí O al verde oscuro Somos dos impostores Es Y2JD Y yo Ok Vamos a votar Por el de Turquesa Para votarlo Y este también Lo padre de ser un impostor Porque estás Como Metiendo la duda El venenito Que le dicen por ahí Para poder Para poder Expulsar A los otros tripulantes Nada más que luego También Pues si tú le echas la culpa A alguien muy inocente Si se dan cuenta Que tú eres el impostor Pues vamos a ver Si no se dieron cuenta En esta Y le echan Le están echando la culpa Al de color verde oscuro Faltan dos de votar Vamos a ver ¡Qué show! ¡Qué business! No votan amigos Ya me tienen harto Eso también me molesta Porque Si la gente O los jugadores No No saben Por quién votar Pues que salten El voto y ya Porque se tardan Un montón De hecho Si se apuran Porque ya Déjenme presiono Y desvío un poquito La tensión Si no salten Le voy a poner Tengo cosas que hacer Para que sospechen Menos de mí No falta Nisman De Falta Nisman Ya le dijeron Que votara Me encanta Porque el de naranja No ha dicho Absolutamente nada Y es otro impostor Ya está Calladito Lo bueno es que hay un tiempo Pero vuelvo lo mismo O sea Imagínense Van a pasar 170 segundos Son casi dos minutos Ya se me hace que Nisman Nos dejó abandonados Si se tardan en votar Voy a recortar Un poquito El gameplay Va El de color turquesa Tiene razón Puli Dice que pusieron Mucho tiempo Sí Bastante Ya se empezaron Ahí A ir No lo Pueden Votar O sea Victoria Eso quiere decir Que como se tardaron Bastante tiempo En encontrarnos Ya pasaron Ya pasaron Casi dos minutos Ellos perdieron Yo era el impostor Y nunca se dieron cuenta Ahí amigos Pues de verdad Miren Este juego En lo personal Me va a salir Ya de aquí Que bueno que me tocaron Las dos partidas seguidas Las dos versiones De ser tripulante Y de ser Y de ser también impostor Este juego Apenas lo tengo Jugando tres días Y la verdad Es muy interesante Más si lo juegas Entre amigos Porque De alguna manera Te enseñas Como a ver Que tan mentirosos Son los amigos Y que tan leales son Dentro del juego Vamos De eso Se trata el juego De ser como a la vez Leal Pero a la vez Traicionero Y creo que El juego Se ha vuelto Muy popular Después de Dos años Casi que tiene Porque es muy interesante Ser tanto el héroe Como el villano Se los recomiendo Bastante Y pues Espero que les haya gustado Este gameplay Que lo hayan disfrutado Y nos vemos En un próximo video Recuerden que Si el video les gustó Se pueden suscribir Al canal Compartirlo con sus amigos Y darle like Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!